¿No se escucha? Es verdad. Disculpe, padre, estaba en mudo. Buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches, padre. Es un gusto estar aquí con ustedes, haciendo la aclaración que esta es nuestra tercera conferencia de este conjunto de conferencias que el padre ha empezado. Si alguien apenas nos está viendo, le invitamos a ver las otras dos anteriores. También les invitamos a que cuando vean este tipo de conferencias, traten de verlas completas para saber el porqué de las cosas y cómo se está llevando a cabo este ciclo de conferencias. También les recordamos que tenemos un ciclo de conferencias anterior parecido a este y que los documentos, todos los documentos que el padre nos hace referencia durante la conferencia, están disponibles en internet, abiertos al público. Y pues bueno, ya sin tanto hablar, padre, bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, ya al final tendremos ocasión de ver algunas intervenciones que siguen siendo sumamente ambiguas. No parece estar fuera de contexto y reclaman cosas que nunca se han dicho, ¿verdad? Y bueno, ya he comentado y lo repito, la intención es pastoral, es aclarar, aunque hay personas que creen que conmundo, ¿verdad? Pero bueno, en realidad estamos aclarando muchísimas confusiones. Había hecho un primer ciclo de conferencias porque había personas que recibían videos que los confundían mucho sobre ciertas prácticas, ¿no? Como si fueran demoníacas. Y entonces al ver esos videos, pues me di cuenta de que, como decir, tenían datos de personajes conferencistas concretamente, datos completamente inexactos y constatables. O sea, lo que digo aquí les invito a que lo constaten, ¿verdad? Y entonces la intención pastoral quiere decir que, pues, doy datos para que las cosas se iluminen. Dentro de eso, pues apareció alguien que hablaba de Jaime Duarte como alguien que tenía 20 años investigando sobre la nueva era. Pues bueno, pues fui a ver. Y bueno, resulta, ya lo comentamos ya en las anteriores, es que, pues, la llamada investigación tiene carencias realmente graves que no dependen de que yo lo diga. Las investigaciones son abiertas a ser comprobadas por otros investigadores. Y en ese sentido, bueno, pues, lo que yo diga aquí está abierto. Lo mismo que lo que dice Jaime Duarte y lo que dice Pepe González y quien sea, ¿sí? Y comentamos que aquí la autoridad no depende del personaje, ni del estatus, ni mucho menos, ¿no? Y por eso es por lo que continuamente hago referencia a datos que están al alcance de quien quiera comprobarlos. La vez pasada ya hemos visto diferentes cosas, bueno, un tipo de narración, ¿no? Que carece de fundamento grave, vamos a decir así. O sea, cualquier investigador serio va a decir, bueno, aquí esto lo dejamos de lado rápidamente. Yo no lo he dejado de lado por cuestiones pastorales, ¿sí? Y se ha convertido en lo personal como una nueva investigación sobre cómo la gente cree en cosas, Bueno, ya lo iremos comentando conforme va pasando el tiempo. Vamos a hacer como de costumbre una presentación que nos va a ayudar a, ¿cómo se llama? Pues a ser más concretos y más precisos. Entonces, el día de hoy es, bueno, el título sigue siendo el mismo. Si crees en Cristo, ¿por qué le tienes, le temes a la nueva era, ¿sí? En realidad, quien de veras tiene una fe madura, la nueva era, es completamente inofensiva. El día de hoy, un poquito vamos a entrar en lo que dice la ciencia y el magisterio de la iglesia. Vamos a entrar en este puntito. Pero antes quisiera retomar brevemente lo dicho hasta ahora. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando concluía hace ocho días la conferencia, decía que lo que concluía, perdón, Jaime Duarte en la primera parte de su conferencia, que es la parte histórica, ¿no? Lo que, cómo nace la nueva era, ¿sí? Y a partir del minuto 50, más o menos, entonces va a hablar de las prácticas. Y hoy vamos a entrar un poquito en este ámbito. Y la siguiente vez, quizás sea la última o la penúltima, vamos a ver otras prácticas o otro tipo de afirmaciones. Él termina diciendo lo siguiente en su conferencia, perdón, en esta primera parte. Dice, en síntesis, la nueva era tiene su origen en un proyecto social y político del gobierno de Washington a fin de neutralizar a los jóvenes. A 50 años de haber comenzado, hoy ya no es el gobierno de Washington el que controla, dirige u organiza el movimiento nueva era. Ya no. Lo diré más fácil y rápido. Hoy es Satanás el que está detrás de este movimiento sociocultural, ¿verdad? Pueden ustedes verlo en el minuto 48. Y continúa y concluía diciendo hace ocho días, ¿y dónde quedó lo que dice el documento Jesucristo portador del agua de la vida? Mira, ¿qué hay de esto en ese documento? Y como lo he repetido muchas veces, vayan al documento a ver qué de eso que está dicho en esos primeros 48 minutos está en el documento Jesucristo portador del agua de la vida. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, recuerdo que es lo que dijo muy rápidamente porque, bueno, mezcla muchísimas cosas que ahora sabemos de dónde salen. Salen de unos reporteros, vamos a decir así, que dicen haber hecho una investigación. Y, bueno, ¿cómo es la estructura? Porque aquí la cuestión de la investigación es, si se llega a una conclusión que se llaman hallazgos, cuando uno hace una investigación, estos son los hallazgos, lo que se examina es cómo se llegó a esos hallazgos, ¿sí? Bueno, y aquí está el caminito sintetizado, esquematizado, ¿sí? Bueno, primero habla de trastornos psicológicos que son ordinarios, han existido siempre, ¿sí? Y que requieren diagnósticos complejos. Bueno, pues simple y sencillamente dice que no tienen causa y que la causa es la nueva era, ¿sí? Bueno, aquí de veras habría que ver cómo se hizo, entre comillas, la investigación. Viendo las otras investigaciones, uno dice, bueno, pues no sé de dónde pueda sacar esto, que es realmente complejo. Sigue diciendo que se refiere al documento Jesucristo portador del agua de la vida y lo atribuye falsamente a San Juan Pablo II. Aquí empiezo a hacer las consideraciones en relación a la famosa investigación. Si se equivoca en algo tan sencillito como es ver quién es el autor del documento, eso tan sencillo, y ahí hay un error, Garrafal. ¿Cómo es que hace lo primero? O sea que en diagnósticos psicológicos son muchísimo más complejos que ir a ver quién es el autor de un documento, saque esa conclusión. Bueno, pues te digo que en cuestión de investigación, nada. Después, ya lo vimos más detalladamente la vez pasada, hace una interpretación ingenua sobre la distribución y consumo del LSD en los años 60, ¿sí? Decíamos que es una ingenuidad en todos los niveles, porque eso de que los jóvenes se creen que con LSD van a pasar matemáticas y van a ser felices, y los papás pagando cantidades enormes de dinero en las universidades más prestigiosas, y menciona la Universidad de Oxford, la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, ¿sí? Habría que ver qué dicen esas universidades, ¿sí? Yo creo que no se alcanza a ver el, no sé cómo decir, el desprestigio, ¿sí? A universidades realmente valiosas, ¿sí? No se daban cuenta los papás que sus hijos estaban atontados y que no aprendían nada, y seguían pagando. O sea, de veras es una cosa difícil de estructurar. Luego, más adelante, la demonización de la, según eso, pues de los jóvenes, en base a libros, ¿verdad?, distribuidos. O sea, distribuían un libro y todos los jóvenes lo leían, ¿sí? Todos. Eran excelentes lectores, ¿sí? Y se creían todo lo que leían. También esa cuestión habría que pensar, y que el efecto final es que quedan mal, ¿verdad? Y dentro de esto, los autores de esos libros, o sea, de dudosa salud mental, ¿sí? Por ejemplo, la que con piedras, quién sabe qué espera, luego se le mete un personaje y luego dice que ese personaje es el demonio. La serie de conexiones, bueno, que habría que revisar, ¿verdad? Luego habla de que una de ellas es la encargada de anunciar a Maitreya, ¿sí? Y habla de que Maitreya es un personaje que vive en Inglaterra y que tiene una casa en Puerta de Hierro de Guadalajara y una limusina que está esperando el momento de anunciarse. Ya lo comentaba hace ocho días. Primero, si vamos a ver quién es Maitreya, es dentro del budismo una persona muy iluminada que vendrá dentro de unos 35 mil años, ¿sí? O sea, si vamos a ver los personajes, vamos a ver que esto, bueno, es una construcción muy rara. Y lo que comentaba, ¿verdad? Supongamos, o sea, pero es impensable. Supongamos que sale el señor Maitreya a decir, yo soy ahora el Mesías y no sé cuánto. Y todos los creyentes se van a ir con Maitreya. Decíamos, si fuese así, yo no me preguntaría por qué el Maitreya es Maitreya. Yo me preguntaría por qué la fe cristiana es tan débil. Que sale por ahí uno que se cree no sé quién. Ya dijimos que los manicomios están llenos de gente así. Entonces, también todo ese asuntito. Y calificar eso como de algo terrible. No, no es terrible. Cualquier loco sale y han salido locos por todos lados, ¿verdad? Y quienes caen en sus redes, pues los que tienen muy poquita o nula formación al sentido crítico. No digo solamente a la fe, ¿verdad? Luego, bueno, concluye que los demonios dictan las canciones a los grupos de rock, ¿no? Y por lo tanto el rock es otra forma de endemonear o de atarantar a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, este, o sea, es una cosa impresionante. Una psicóloga con la cual hablaba el día de hoy, le dije, mira, pues ve esta parte de la conferencia. Y ella me dice, pues independientemente de que yo sea historiadora, porque ella tiene una hoja, una hija, perdón, que está terminando la licenciatura en historia. Vamos a ver qué dice la ciencia histórica, ¿verdad? No, dos reporteros, ¿no? Sobre esto, ¿sí? Este, dice, pues aunque yo no sepa nada de historia y nada más escuchando esto, es decir, como quieren que los jóvenes no se alejen de la iglesia. Claro, hay gente que diga, pues un poquito. Bueno. Este, y luego al final pasa a los años 80 y señala a Marilyn Ferguson, ¿sí? En la obra La conspiración de Acuario, ¿sí? Como una confirmación de lo dicho, de todo lo que está allí, de los años 60 y todo ese asuntito. Y de ella, y vamos a ver un poquito este asunto de Ferguson un poquito más adelante, porque es de las cosas que se pueden comprobar. Pero lo veremos un momentito más. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, del lado, aquí en esta diapositiva, del lado izquierdo, tenemos dos textos de lo que dice el documento Jesucristo, portador del agua de la vida. El primer texto está en el capítulo 6.2 y el segundo texto en 2.1. Del lado derecho, este, tenemos lo que dice Duarte, Jaime Duarte, ¿no? El documento dice, dentro del vasto movimiento de la nueva era, no todas las personas ni todas las cosas están vinculadas de la misma manera a las teorías del movimiento. Igualmente, la etiqueta misma de nueva era con frecuencia se aplica mal o se extiende a fenómenos que pueden ser clasificados de otra manera. Incluso se ha abusado del término nueva era para demonizar a ciertas personas y prácticas. ¿Sí? Está diciendo eso, o sea, está para demonizar. Es esencial intentar, el siguiente texto del documento Jesucristo, portador del agua de la vida, dice, es esencial intentar comprender la nueva era correctamente para evaluarla con imparcialidad y evitar crear una caricatura de la misma. Sería insensato, además de falso, decir que todo lo relacionado con este movimiento es bueno o es malo. Todo lo que se refiere a él, ¿sí? Entonces, no, bueno, ¿qué es lo que dice Jaime Duarte? Ya lo que había leído, ¿sí? Dice que inicial, ya este texto lo leí, que inicialmente fue un proyecto político y social de gobierno de Washington. A 50 años de esto ya no es Washington, sino que es Satanás. Y ahí termina la primera parte y luego va a hablar de las prácticas y sobre eso también vamos a ejercer nuestro sentido crítico, ¿verdad? Pero pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, este, vamos a ver un poquito otra, otra cosa que se puede verificar, igual que se puede hacer con el documento Jesucristo portador del agua de la vida, ¿sí? Con ese documento ya sabemos que lo menciona, pero lo más lo menciona mal, siendo que es Juan Pablo II y después ese documento desaparece, ¿sí? Todo lo que va a decir, lo va a decir en base a dos reporteros, dos periodistas. Toda esa historia construida que ahorita hemos recordado rápidamente. Veamos qué dice en el minuto 45. Esto dice el señor Jaime Duarte en su conferencia. En 1980, 20 años después de que surgió el movimiento hippie, o artificialmente por el gobierno de Washington surge una autora llamada Marilyn Ferguson, que escribe este libro, Sorpréndanse, la conspiración de acuario, ¿sí? Como acuario, como, pues como una palabra, no sé, terrible, no sé. Vean el uso otra vez de la palabra acuario. Y en este libro la autora Marilyn Ferguson dice que estos jóvenes, que esos jóvenes, perdón, que 20 años atrás habían consumido droga, que se habían fascinado con todos los temas esotéricos y ocultistas y que habían escuchado black metal, etcétera, rock pesado, ahora ya crecieron. Ahora son líderes, son periodistas, son escritores, son conferencistas o son líderes políticos. Y a mí me sorprende porque tengo el libro cuando afirma que ahora a ellos les toca difundir lo que aprendieron dos décadas atrás. Es decir, el libro de Ferguson hablaría de lo que acabamos de recordar ahora, ¿sí? Es decir, que el LSD va a ser quién sabe qué y que hay que leer no sé qué, ¿sí? Bueno, y yo me pregunto, sigue diciendo Duarte, qué es lo que aprendieron dos décadas atrás, ¿sí? Y ella, Ferguson, afirma yoga, reiki, pranoterapia, acupuntura y todo lo que veremos en un momento más. Es precisamente todo el resto de la conferencia. O sea, clasifica un poco y va diciendo algunas cositas y hoy vamos a hablar de la primera, vamos a decir así. Entonces, según Duarte, ese libro, Jesucristo, perdón, la conspiración de Acuario, tendría que reafirmar lo que se dijo. Vamos a ver qué dice el libro. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, la siguiente, esta y otras dos o tres diapositivas van a tener textos literales de la obra de Ferguson, ¿sí? La conspiración de Acuario. Vamos a ver qué significa conspiración en este libro y vamos a ver por qué Acuario, que nada tiene que ver con las constelaciones y no sé qué. Bueno, aquí está literalmente, les vuelvo a repetir, este libro ustedes lo pueden bajar de internet. Es un libro que tiene casi 500 páginas. En la introducción de la conspiración de Acuario, ella dice, a comienzos de los años 60, cuando me encontraba preparando un libro, a ver un segundito más por aquí, El cerebro y la conciencia, me sentí profundamente impresionada por descubrimientos científicos que atestiguen la existencia de capacidades humanas mucho más allá de las que consideramos normales, ¿sí? Ella está hablando entonces de un libro y de una investigación y otras cositas que vamos a ver de algo que en los años 60 e incluso antes fue un avance muy grande en la ciencia que es el conocimiento del cerebro humano. Tanto es así, esos avances, que actualmente es una ciencia a C, se llama neurociencia, o a veces se le llama en plural neurociencias, ¿sí? Bueno, ya lo veremos más tarde. Bueno, continúa en la introducción. Mientras que la ciencia, siguiendo su modo objetivo de proceder, iba acumulando datos sorprendentes sobre la naturaleza del hombre y de la realidad, yo me daba cuenta que cientos de miles de individuos se estaban tropezando por su parte con experiencias subjetivas sorprendentes. Por medio de exploraciones sistemáticas de la experiencia consciente, valiéndose de métodos muy variados, han ido descubriendo fenómenos mentales como el aprendizaje acelerado, la conciencia acrecentada, el poder de la visualización interna para curar y para resolver problemas, o la capacidad de recuperar recuerdos olvidados. A consecuencia de lo intuido, en tales exploraciones veía modificarse sus valores y relaciones personales. Esto que estoy comentando ahora se realizaba también con aparatos científicos, o sea, digamos, aparatos que medían el cerebro y cosas por el estilo. Entonces, está en este contexto. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva y continuando con la introducción. Tal vez por haber sido uno de los primeros intentos de síntesis en este campo, mi libro, que en español es La revolución del cerebro, las fronteras de la investigación mental, me convirtió en una especie de oficina central, no oficial, por supuesto, a donde acudían, por un lado, investigadores que adivinaban las implicaciones de sus descubrimientos, por otro, individuos deseosos de contrastar sus impresiones, o bien periodistas de todo género interesados en encontrar datos de base con qué nutrir el creciente interés por el estudio de la conciencia. El boletín resultó ser un auténtico pararrayos para una energía que yo había subestimado en gran medida. Efectivamente, la respuesta inmediata vino en forma de una avalancha de artículos de correspondencia y de llamadas, confirmando que un número de personas que crecía rápidamente y sin parar estaba explorando este nuevo territorio en el campo más radical de la ciencia, de la experiencia subjetiva. Antes de continuar, no sé si resulta claro cuál es el contexto. Yo he seleccionado textos, pero quien quiera leerlo más ampliamente, ella dice, yo me estaba impresionando por los nuevos descubrimientos del cerebro y sus capacidades, publiqué un libro, un boletín, y me di cuenta de que no era yo sola, de que había mucha gente y se hizo como un pararrayo, ¿sí? Es decir, mucha información sobre los descubrimientos del cerebro, sus capacidades, etcétera. Si pasamos a la siguiente, por favor. Algunos meses más tarde, cuando estaba tratando de esbozar un libro, aún no titulado sobre las alternativas sociales que están emergiendo, reflexionaba una vez más sobre la forma peculiar que revisa este movimiento de transformación, su estilo directivo atípico, la paciencia e intensidad de sus seguidores. Ese 13 es que está en la página 13. Hasta ahí llega, perdón, hasta ahí llega la página 13 y llega la 14, ¿eh? Bueno, de pronto caí en la cuenta de que por el hecho de estar compartiendo unas mismas estrategias, por los lazos existentes entre ellos y por su recíproco reconocimiento, por medio de signos útiles, los participantes no se estaban limitando a cooperar unos con otros. Estaban siendo cómplices. Ese algo, ese movimiento era una conspiración. Al principio me resistía a usar ese término. No quería convertir en sensacionalismo lo que estaba ocurriendo. Además, la palabra conspiración tiene por lo general connotaciones negativas. Pasamos a la siguiente, por favor. Conspirar en sentido literal significa respirar juntos. Con-spirar. Respirar con otros, ¿sí? Es una unión íntima entre todos los que estaban descubriendo lo mismo. Escogí la referencia a Acuario a fin de dejar clara la naturaleza benévola de esta unión. Es decir, es un respirar juntos bueno, benévolo, ¿sí? Aunque no estoy familiarizada con los arcanos astrológicos, es decir, no está en esa línea, ¿sí? Me sentía atraída por el poder simbólico de esa idea difundida en toda nuestra cultura popular. Que tras una era violenta y oscura, la de Pisces, entramos en un milenio de amor y de luz, la era de Acuario, época de verdadera liberación espiritual. Esto es lo que se decía. Entonces, bueno, me atrajo un poquito esto, ¿sí? No estoy familiarizada con los astrólogos, ¿sí? Cuando habla de Pisces no se refiere al cristianismo. Se habla de lo que se decía en ese tiempo, ¿verdad? Que sea una coincidencia con el pez de los primeros cristianos es otra cosa. El pez de los primeros cristianos no se está refiriendo a Pisces. Es decir, ya lo comentamos la vez pasada. Es un acróstico, ¿sí? Que señala a Jesucristo. Pero hacer una relación del pez de los primeros cristianos con la constelación Pisces o que estos digan que el cristianismo, bueno. Luego dice, esté o no escrita en los astros, o sea, eso es lo de menos, ¿sí? Lo cierto es que parece estarse aproximando una era diferente. Y Acuario, la figura del aguador en el antiguo zodíaco, símbolo de la corriente que viene a apagar una antigua sed, parece ser el símbolo adecuado. Entonces, por eso el documento Jesucristo portador del agua de la vida, habla del agua de la vida, ¿sí? Y pone el ejemplo de la samaritana, de Jesús con la samaritana, ¿sí? Y aquí lo que quisiera señalar, no, este, ella en todo lo que es el libro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, este, no habla para nada de las constelaciones ni de no sé cuántas cosas, ¿sí? Simplemente que estaba buscando, ¿verdad? Bueno, y todavía seguimos. Durante los tres años siguientes, periodo de búsqueda, reflexión y revisión incesante de este libro, el título comenzó a divulgarse poco a poco. Invariablemente provocaba reacciones de sorpresa y regocijo en los propios conspiradores. Entonces, ya le va a llamar conspiradores porque ellos mismos se llamaron así, vamos a ver quiénes eran estos, los que estaban compartiendo ese cambio, ¿no? Esos descubrimientos, ¿no? Sí, bueno, que se reconocían a sí mismo como tales, ¿no? Y admitían su complicidad en procurar el cambio de las instituciones sociales a nuevos modos de resolver los problemas y de contribuir al, y de distribuir el poder más democrático. Algunos filmaban sus cartas como conspiradores, oponían a la atención de la conspiración de Acuario en la correspondencia dirigida a mí. La etiqueta parece apropiada al sentido de solidaridad e intriga, anejo al movimiento. Yo no sé hasta qué punto se va entendiendo que cuando ella dice, es como un respirar juntos y cuando medio se está gestando el título la conspiración, los que estaban en esa misma onda de investigación decían, yo soy un conspirador, ¿sí? Tranquilamente, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. A fines de 1977, a fin de comprobar mi propia idea de la conspiración y las opiniones de sus seguidores, envió unos cuestionarios a 210 personas implicadas en tareas de transformación social en áreas diversas. Ojo, respondieron 185 personas representantes de campos y modos de vida muy distintos. Vamos a ver después cuál es el índice de la obra. Aunque algunos son bien conocidos y unos cuantos incluso famosos, la mayoría es gente cuyos nombres son fundamentalmente desconocidos fuera de los círculos habituales. Solamente tres solicitaron guardar el anonimato. Realmente esta es una conspiración abierta. Lo mismo que al principio, cuando estaba componiendo los primeros esbozos de este libro, dudaba si usar la palabra conspiración, también la palabra transformación me daba miedo. Es decir, el libro La Conspiración de Acuario trata de los avances científicos, sociales, políticos que estaban generando una era distinta. Ya es decir, nueva era ya parece como si fuera mágica la palabra. Así un cambio de época. Bueno, y aquí quisiera decirles que 20 años antes el Concilio Vaticano II, bueno, la iglesia hizo exactamente el Concilio Vaticano II por un cambio de era, de época. Hay un documento del Concilio Vaticano II que se llama Nostra Etate, que habla exactamente de esto. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está el índice del libro, que tiene 491 páginas. Aquí están los capítulos. El primer capítulo se llama La Conspiración. Ya sabemos qué significa conspiración. Es decir, ese conjunto de gente que va muy armónica hacia el cambio. Acordes premonitorios, bueno, o sea, los antecedentes de esto. La transformación, cerebros en cambio, mentes en cambio, ¿sí? Si ustedes leen a los grandes psicólogos de los años 60, como Maslow, por ejemplo, también habla de los grandes avances que se lograban científicamente, biológicamente en el estudio del cerebro, ¿sí? Capítulo cuarto, la transición, gentes en cambio, ¿sí? Quinto, el modelo de la transformación norteamericano. Habría que ver si coincide con lo que dicen esos dos reporteros a los que se refiere Duarte. Capítulo sexto, conocimientos liberadores en la valguardia de la ciencia. Capítulo séptimo, el recto poder. Si lee uno el capítulo, se refiere al poder político, ¿sí? Es decir, la democracia, ¿sí? Capítulo octavo, curarse a sí mismo. Aquí es donde entran muchas cosas que podrían llamarse alternativas a la alopatía. Parecería que las personas que satanizan las terapias alternativas es como si dijeran que la iglesia se reduce a la alopatía, como si la alopatía fuese, no sé, ¿sí? Hay una frasecita en el documento Jesucristo portador del agua de la vida que es completamente verdadera científica y quienes satanizaron la lista que pone tienen que ir contra la ciencia. Pues que la curación está dentro del organismo. No es el médico el que nos cura, ni los medicamentos alopáticos los que nos curan. Por ejemplo, si un médico opera, el médico corta y luego junta para que el organismo crea, produzca los nuevos tejidos, ¿sí? Díganme si el médico crea los nuevos tejidos, ¿sí? O si uno tiene una fractura en un hueso, si es el médico el que lo pega. El médico los junta y el hueso crea nuevos tejidos óseos, ¿sí? Bueno, sobre esto hay mucha ciencia. Bueno, todavía otro ejemplo, los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos matan, matan virus. Le ayudan a que el cuerpo se cure. Bueno, hay personas como un servidor que cuando tenemos infecciones no tomamos ningún antibiótico, ¿sí? Porque yo sé que el cuerpo lo va a hacer solo. Un médico me dijo, qué bueno que lo hace porque entonces usted está generando continuamente anticuerpos. O sea, al tener que hacerlo solo. Bueno, total. Es un capítulo, digamos, científico, vamos a decir así. El capítulo aprender a aprender, ¿sí? Es importantísimo aprender a aprender, ¿sí? Décimo, la transformación de los valores y de la vocación. Habla de valores. Capítulo 11, la aventura espiritual. La conexión con la fuente, ¿sí? La unidad de la cual habla la física cuántica que es ciencia, la física. ¿Sí? El cambio en las relaciones humanas. Les voy a citar un texto, algún texto después de esto, ¿sí? Pero habla de relaciones humanas en forma importante. Y finalmente, la conspiración de la tierra entera, que se parece mucho a la encíclica del Papa Francisco sobre la ecología, ¿sí? La casa común, vamos a decir así. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, tanto para ver algunos textos, ¿verdad? A propósito del LSD. En la página 89, ¿sí? Dice, bueno, ahí Marilyn Ferguson toca esa etapa, en los años 60, donde hubo una buena cantidad de jóvenes que consumieron LSD, no como lo narra de prof, prof, etcétera, ¿no? Sí, bueno, y luego les digo otra cosita, pero ahorita por lo pronto este texto. Dice, es imposible sobreestimar el rol histórico que han desempeñado para mucha gente los psicodélicos como medio de entrada hacia otras técnicas transformativas. Mala traducción, ¿sí? Este, tendría que decir, es imposible ignorar el rol histórico, ¿verdad? Bueno, dice, el LSD proporcionó una experiencia religiosa a toda una generación, pero el Sartori, es decir, lo que produce el LSD, el momento en el que se descubre de forma clara que solo existe el presente, vamos a decir, el Sartori químico es efímero, dice Ferguson, y sus efectos son demasiado avasalladores para poder integrarlos en la vida cotidiana. Este, si fuera cierto lo que dice Duarte de esta obra, Ferguson no diría esto. Ferguson diría, no, el LSD es el que, quién sabe, ¿sí? Sí, y ella, aquí el contexto más amplio de esto, que es prácticamente todo el libro, y algunos párrafos antes, está diciendo que la transformación es algo muy global, muy complejo, que es un proceso y que tiene etapas, ¿sí? Y por eso dice, el LSD no es, no sirve, vamos a decir así, ¿sí? Por mucho que produzca no sé qué tipo de experiencia, ¿sí? Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. El paradigma holístico de la salud, el capítulo sobre salud que vimos por ahí, ¿no? Ella dice, el adjetivo holístico, cuando se le emplea con propiedad, indica un enfoque cualitativamente diferente basado en el respeto a la interacción entre la mente, el cuerpo y el entorno. Esto está comprobado, y es una de las cositas que voy a señalar cuáles son los métodos y medios por los cuales se comprueba, ¿sí? Que, bueno, vamos a seguir más adelante, bueno. Yendo más allá del tratamiento alopático de las enfermedades y los síntomas, pretende corregir la desarmonía subyacente causa del problema. El enfoque holístico puede incluir una diversidad de instrumentos y tratamientos diagnósticos, algunos ortodoxos, otros no, algunos alopáticos, otros no. Y aquí una comparación muy simplificada de ambos enfoques, y ya podemos, ya hace una comparación, página 268, ¿sí? Para muchos conspiradores de acuario, el responsabilizarse del cuidado de su propia salud ha supuesto un estímulo importante para acometer su propia transformación. A ver, ¿quién puede negar esto? O sea, ¿que acaso uno no es el principal responsable de su salud? Y cuando nosotros investigamos sobre esto, nuestra vida cambia. Bueno, yo no sé si después de esto sigamos un poquito con esos temas, ¿no? Pero esto es completamente cierto. Las personas que no se responsabilizan de su salud, no cuidan sus hábitos y toman medicamentos cada vez, se van arruinando tremendamente. Bueno, es un tema. Bueno, continúo con lo que dice ella. Así como la búsqueda de sí mismo trae consigo la búsqueda de la salud, ésta puede también conducir a una mayor autoconciencia. Clarísimo. La totalidad es única. La proliferación de centros y redes de salud holística ha traído a muchas personas a implicarse en el movimiento de desarrollo de la conciencia. Una enfermera decía, cuando el curar no es algo distinto de la propia realidad, se convierte en un estilo de vida. Los estados alterados de conciencia, que es una mala traducción, serían los diferentes estados de conciencia se convierten en algo familiar. La capacidad telepática aumenta, es una aventura, etcétera. Lo más importante son los reglones anteriores y lo vamos a comentar en un momentito más, precisamente cuando entremos en el segundo puntito. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. A propósito de Jesucristo, página 446, cuando está hablando de las relaciones humanas. Les lee un parrafito. Ella dice, el amor y la fraternidad parte de un ideal en otro tiempo. Se ha convertido en algo crucial para nuestra supervivencia. Jesús intimaba a sus discípulos a amarse unos a otros. O pereceréis, añadiate ya. Si nos falta afecto humano, enfermamos, etcétera. Cita a Jesucristo. Entonces, critica el centralismo que se da en la iglesia a veces, injustamente. Pero tampoco es este asunto así de que está quien sabe qué diciendo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Por favor. Entonces, bueno, si regresáramos, no lo vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Si regresáramos a lo que recordamos que dice Jaime Duarte de Marilyn Ferguson, ¿sí? Ella dice, cuando dice que tiene el libro, decía yo la vez pasada, pues que lo tenga es lo de menos, que lo lea. Es lo importante, y también por honestidad científica, por honestidad de investigación, ¿sí? Si yo no leí el libro, no opino sobre el libro. Y si lo leyó, es peor, porque entonces dice cosas que no está el libro, ¿sí? Entonces, ¿acaso dice algo en relación a que hay que tomar el SD y que hay que leer no sé cuánto, y que no sé qué, y que el rock y no sé cuántas cosas, ¿sí? Este, absolutamente no. La segunda cosa es que este libro está precedido por investigaciones, ¿sí? Y por un conjunto de gente que ha buscado, vamos a decir una cosita a propósito del cerebro o del sistema nervioso, un poquito más adelante. Lo que se nos ha olvidado, o lo que se olvida, si en lugar de estar hablando de lo que dicen unos reporteros por allí, y nos centramos en lo que dice realmente el documento Jesucristo portador del agua de la vida, ese documento no se centra en estar demonizando, incluso está en contra de la demonización, ¿sí? Lo que realmente interesa es que la gente que consume con ingenuidad o sin ella nueva era es porque la iglesia no le ha respondido a los grandes desafíos, ¿sí? ¿Qué dice el documento Jesucristo portador del agua de la vida en el número 1.5? Sí, capítulo 1, el quinto apartado, ¿sí? Dice, la búsqueda que con frecuencia conduce a una persona a la nueva era es un anhelo auténtico, ojo, de una espiritualidad más profunda, de algo que les toque el corazón, de un modo de hallar sentido a un mundo confuso y a menudo alienante. Si no queremos que la iglesia sea acusada de permanecer sorda a los anhelos de los hombres, sus miembros deben hacer dos cosas, afianzarse con mayor fuerza aún a los fundamentos de su fe y escuchar el clamor con frecuencia silencioso del corazón de los hombres que les lleva a alejarse de la iglesia cuando no encuentran en ella respuestas satisfactorias. Ya lo había comentado la vez pasada cuando el cardenal Pupar presenta el documento, ¿no? Dice eso, dice, la gente de hoy espera respuestas a su vida personal y la iglesia las tiene. Si la gente se va a otro lado es porque la iglesia no la sabe expresar, no ha madurado en este sentido, ¿sí? Y es esta una de nuestras intenciones más fuertes. Y eventualmente, como decía, si siguen nuestras reflexiones formativas, ¿sí? Podríamos ver de qué manera la iglesia responde a los anhelos del ser humano. Ya lo había tratado anteriormente en una serie de conferencias en este mismo canal sobre las bienaventuranzas, ¿no? Que en realidad es una respuesta a estos anhelos. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. ¿Alguien no quiere caminar? Bueno, ya. Entonces, este... Ah, bueno, esto ya lo hemos comentado. No leo todo el texto. Esto es literalmente lo que dice el señor Duarte en el minuto 17. Los jóvenes de las universidades más caras mencionan Oxford, Yale, Stanford, Harvard, sin muchas otras, etcétera, ¿no? Del gobierno de Gran Bretaña, etcétera. Bueno, en el minuto 20 dice, esta investigación es revelada por... Perdón. Es revelada por una investigación realizada por unos periodistas españoles. Periodistas José Lesta y Miguel Pedrero en un libro titulado Claves ocultas del poder mundial. Entonces, aquí presento esto porque la conferencia no tendría que haber sido refiriéndose al magisterio de la iglesia. Tendría que decir, no, lo que yo les voy a presentar es lo que dicen dos periodistas, José Lesta y Miguel Pedrero. Así, simplemente este asuntito. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Creo que el tiempo se nos va rapidísimo. A partir de una hora con ocho minutos, ya después de una hora de conferencia con ocho minutos, bueno, poquito antes empieza a hablar de algunas cosas medio mágicas, las pirámides y ese asuntito. Vamos a dejarla de un ladito y luego eventualmente pudiera pasar. Pero refiriéndose sobre todo a lo que afecta a mucha gente que busca salud y que le ayuda, ¿verdad? Como les ayuda a cosas como la reflexología, la acupuntura y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, él dice, bueno, la primera cosa, ¿no? La reflexología. Dice, parte de la creencia que estimulando la planta del pie puedes curar el páncreas, el hígado, el corazón, los pulmones, ¿sí? Dice, la reflexología como la acupuntura parten de un principio llamado nadis energético o meridianos energéticos que recorren el cuerpo humano de pieza a cabeza. ¿Qué dice la ciencia médica? Según eso, esto no es científico y va a hablar de la ciencia médica. La ciencia médica ha hecho radiografías, tomografías y, bueno, una serie de cosas, y nunca ha visto los mentados nadis. No existen ni los chakras, ¿verdad? Hay más ejemplos de hitopuntura reiki. Bueno, esto, por ejemplo, este, bueno, no puedo dejar de decir es una ingenuidad, ¿sí? Este, es como si quisiera ver la energía, ¿no? La energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Nosotros no vemos la energía eléctrica, vemos el foco que se prendió por la energía eléctrica, ¿sí? Y si no hay foco, aunque haya corriente eléctrica, si me doy un toque, pues siento el toque, pero que yo vea la corriente, ¿sí? Que dos imanes del mismo polo no los pueda juntar, ¿verdad? Aquí no hay nada en medio y no los puedo juntar, ¿sí? ¿Qué se ve? Nada. Pásele un palillo por ahí y ve que el palillo pasa como si nada. O sea, aparentemente no hay nada, ¿sí? Este, o por ejemplo, si en un celular yo bajo una aplicación, pues, ¿de dónde la bajo? ¿Cómo llegó? No hay nada, ¿sí? Entonces, este, todo esto que estoy diciendo ahorita es gracias a la energía, a la energía del universo, diferentes tipos de energía y la vida, los seres vivientes, somos vivientes gracias a que tenemos energía vital y esa energía vital también es eléctrica, ¿no? No existirían los electroencefalogramas, ¿sí? La electricidad que sale del cerebro. O sea, que si nos tocamos la cabeza, pues no vamos a sentir nada, ¿verdad? Más que la cabeza por ahí, pues no vamos a sentir la energía porque, pues, nuestras manos, ¿sí? Pero, pues, un aparato que le ponen ahí electrodos, claro que la captan, aunque no se vea. No se necesitan canales y no sé cuántas cosas. Los pensamientos tampoco se ven, ¿verdad? Pues, a ver si, ¿verdad? Pues, la gran radiografía es lo que quieran, ¿verdad? Entonces, este, de veras es una ingenuidad decir que no existen. Llámese como quieran. Si quieren llamarles nadis o lo que sea, ¿sí? Lo que vamos a decir más adelantito, nuestro sistema nervioso tiene la misión, la función de integrar, unificar todo lo que hay en el cuerpo, ¿sí? Todo. Son, está el sistema nervioso central, están todos los nervios que son como cables, entre comillas, eferentes y aferentes. Es decir, a través de ellos el cerebro ordena a todo el cuerpo, lo equilibra, ¿sí? Y ya se sabe que la corriente del sistema nervioso, en términos técnicos, y esto se conoce desde primera parte del siglo, desde antes del siglo XX, se llama corriente electroquímica. Es decir, hay químicas, ¿sí es cierto?, se llaman neurotransmisores y los fabrican las dendritas, perdón, los axones de las neuronas y los disparan, ¿sí?, hacia la neurona receptora a través de las dendritas, ¿sí? Pero junto con el químico que va allí, que se llama neurotransmisores, hay una descarga eléctrica, ¿sí? Nuestro cerebro funciona gracias a esas dos cosas. Lo eléctrico, la energía eléctrica, no es visible a simple vista, ¿sí? Para manejar la energía eléctrica, la energía vital, no sirve la química, o sea, ¿sí?, o sea, la química, ¿sí?, sirven otros estímulos, ¿sí? Decir que no existe porque ha habido, han abierto el cuerpo para ver si están los canales energéticos, bueno, es una ingenuidad científica, ¿no? Entonces, este, esta es una primera cosa que uno dice, bueno, pues, si se cree eso, qué pena, entonces, hay, entonces, cae en el positivismo, solamente lo que se ve existe, ¿verdad? Y lo que no se ve, pues, no existe, pues, ese es positivismo puro, ¿sí? Y, de hecho, por ejemplo, se contradice con la primera parte de la conferencia, donde está la señora allí jugando con piedras y se le mete, a ver quién ve, quién se le metió allí, ¿sí? Eso no es físico tampoco, ¿sí? Y, bueno, otras cosas que ya hemos comentado anteriormente. Luego, o sea, primero pone ese argumento, que se ha abierto el cuerpo y no se ve en los canales de energía, pues, bueno. O sea, después dice, he encontrado gente que dice que se ha curado, medio ridiculiza el asunto, que se ha curado, ¿sí? Y luego dice, hemos investigado y hemos encontrado el testimonio de un sacerdote. Aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Cuando hay gente que testimonia que se ha curado, pensemos con reiki o con acupuntura o con lo que sea, él dice que va a investigar. Uno se esperaría que va a investigar si realmente se curó o no se curó. Y vamos a ver que hay métodos para ello, ¿sí? Porque la tecnología actual está muy avanzada. Entonces, él va a investigar y pasamos a la siguiente diapositiva y qué es lo que él encuentra, ¿sí? Encuentra que el padre Berlán, Jean-Marie Berlán, del cual ya hicimos una conferencia, afirma que en realidad son entidades las que dan los poderes a los que acuden a la primera clase de reiki. En realidad, el padre Berlán no se refiere al reiki, aunque, bueno, se le pudiera aplicar allí. Se refiere a posiciones, el padre Berlán, ¿sí? Pero, bueno, puede ser que entre también porque habla de curaciones, ¿sí? Cuando, después de regresar, de estar con el maestro allá, el gurú, regresa y se involucra con un grupo crístico, ¿verdad?, que practicaba el ocultismo. Vamos a ver ahorita qué es el ocultismo. Entonces, él dice eso, ¿no? Dice, va a investigar, ¿no? Afirma que en realidad son entidades, son entidades que, bueno, este, ¿qué es lo que realmente dice el padre Berlán, sí? Aquí les recuerdo, pues, que hay un videíto ahí de 20 minutos donde seleccionan algunas cositas que dice el padre Berlán, sí, pero no tienen el libro donde realmente se ve todo lo que dice el padre Berlán, ¿sí? Y eso yo se lo cité y se los comenté con páginas y todo el asunto y está la conferencia sobre el padre Berlán. Aquí solamente quiero recordar una cosita. Cuando el padre Berlán regresó a Bélgica después de que se desanimó de Maharishi, del gurú, porque lo cuestionó un cristiano y como que se acordó de Jesús y se regresa y buscaba, ¿verdad? Entonces se involucra por ahí. El padre Berlán, cuando regresó, creyó encontrar un grupo cristiano, pero era un grupo con prácticas de ocultismo. Progresivamente, él lo iba diciendo en el libro, fue tomando conciencia de una sutil alienación, consecuencia de esas prácticas ocultas. Ojalá que no se me olvide decir qué es eso de alienación. Luego dice literalmente en la página 20 de ese libro, a mi entender, se trataba de lazos de dependencia malsana de los seres espirituales que rigen los ámbitos ocultos. Ojo, le están preguntando, ¿sí? En ese libro hay alguien que le está haciendo preguntas muy agudas, ¿sí? Entonces, cuando él está narrando que regresa a Bélgica y se encuentra y habla de dependencia malsana, ¿sí? El que está entrevistándolo le hace sus preguntas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces le pregunta explícitamente, ¿habla usted de lazos de dependencia malsana? ¿No sería una expresión pudorosa para calificar prácticas diabólicas? O sea, le dice al padre Berlán, usted habla de eso, no es que delicadamente está hablando de prácticas diabólicas. El padre Berlán responde, como aún no he precisado de qué práctica se trata, me sería difícil contestar a su pregunta. O sea, se la va a contestar después de que dice de qué práctica se trata, ¿verdad? A no ser recurriendo al sentido etimológico del término diábolos, el que separa. La semana pasada, pues, había una preguntita por ahí, ¿verdad? Cuando se habla del demonio en el Evangelio y todo el asunto, ya comentaba que el demonio es nombrado, o el mal, o como quieran llamar, es nombrado de muchas formas, diablo, Satanás, Lucifer, ¿sí? Y que todos esos nombres tienen un sentido etimológico, dependiendo mucho de en qué momento aparece en la Sagrada Escritura. Bueno, el término diábolo significa el que separa. Hay algo en negrita por ahí, quisiera subrayar. Le pregunta, no está hablando de prácticas diabólicas, él dice, bueno, no lo he especificado, pero voy a responder tomando literalmente la palabra diablo, ¿sí? El que separa. Y efectivamente, yo creo que el estado de mediunidad en el que se ejercen esos poderes es un estado que me separa de mí mismo, de mi yo profundo, y por tanto de Dios Padre que me pone a cada momento en la existencia como ser personal, llamado a encontrarme con Él en un diálogo de amor. Yo no sé hasta qué punto le resulta claro que el Padre Berlán no acepta que sea una cuestión diabólica, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante que el ocultismo es algo más o menos ingenuo, ¿verdad? Pero bueno, no sé si resulta claro esto. Pasamos a la siguiente diapositiva. En las páginas 50, 51, aclara cuando se le pregunta, ¿verdad? Me gustaría, se le pregunta, me gustaría volver a hablar de esos ejercicios psicofisiológicos que preparan para la meditación. ¿Cómo concibe el hinduismo la relación psicosomática? O dicho de otra manera, ¿cómo pueden unos ejercicios físicos introducir a una experiencia espiritual? El Padre Berlán responde, las posturas y el control de la respiración tienen por objeto modificar los estados de conciencia actuando sobre el sistema neurofisiológico. No olvidemos que el Padre Berlán tiene un doctorado en ciencias, ¿eh? Sigue diciendo, en realidad la cosa no es tan clara, pues esa acción tendría lugar en el ámbito de las energías sutiles que se supone que recorren nuestro cuerpo. Pasamos a la siguiente para continuar con el texto. Le preguntan, ¿habla usted en condicional, verdad? Se supondría que son energías, etcétera. ¿Acaso está poniendo en duda lo que cuenta? Le preguntan, yo creo que es bien incisivo, ¿sí? El Padre Berlán responde, me veo obligado a hablar en condicional porque tenemos pocos medios o ninguno para comprobar las teorías que se han propuesto acerca de esas energías sutiles que podemos llamar ocultas. Con esa expresión quiero referirme a toda clase de energías o de fuerzas naturales que producen un efecto constatable, pero que al menos por ahora no puede ser medido, dominado o controlado mediante la ciencia física, química o biológica. De hecho, las llamamos energías o fuerzas por analogía con la mecánica que designa con estos términos las causas de los fenómenos que estudia. Pero en realidad no sabemos prácticamente nada de ese ámbito oculto, a no ser lo que nos dicen las escuelas esotéricas y las tradiciones orientales de lo que es el esoterismo, del que el esoterismo saca con frecuencia sus informaciones. No sé hasta qué punto resulta claro el asunto, ¿sí? Prácticamente el padre Berlán dice, bueno, son energías naturales, por eso lo puse ahí en rojo, ¿sí? Que sean energías ocultas, le llamamos así porque así le llaman los esotéricos, o sea, ellos dicen eso, ¿sí? Pero no hay, está bien clarito, ¿sí? Dice, tenemos pocos medios o ninguno para comprobar las teorías que se han propuesto acerca de esas energías sutiles, ¿sí? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí es, bueno, yo ya empiezo aquí el aterrizaje, ¿sí? Este, el señor Duarte empieza a hablar de, según él, de las expresiones de la nueva era, de la cual habló en la primera parte con argumentos carentes de fundamento y algunos de ellos declaradamente ingenuos, ¿no? Luego habla del segundo bloque, que el primero lo dejo a un ladito, que es estas terapias, ¿no? La acupuntura, reiki, ¿sí? Se ríe un poco de ellos como haciendo creer, no sé, que científicamente no se sostienen, ¿verdad? Pero cuando dice el argumento, uno ya se riza, o sea, a ver, ¿cómo? Entonces, vamos a ver cómo la energía en el organismo le abrimos y ya no hay nada. Pues claro que no, o sea, si destazan un cuerpo, ya está muerto el cuerpo, no hay energía vital y aunque lo vean así, la energía ya lo dimos, la conocemos por los efectos que produce. De hecho, si vemos la historia de la ciencia física, vamos a ver cómo muchos de los experimentadores están experimentando y hacen una cosa y les brinca por allá otra, tres metros. Le vuelven así, le vuelve a brincar, ¿sí? Y se van dando cuenta de que va pasando así, ¿sí? Es más o menos la manera como van por ser. No es visible, ¿sí? Entonces, el hecho de luego decir que fue a investigar y ve que el padre Berlán dice que desde la primera sesión de esas curaciones esotéricas ya entran entidades, ¿sí? Y para él es una prueba, para el señor Duarte, cuando el padre Berlán dice que eso es lo que dicen ellos, pero que no hay nada que lo sostenga, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ese tipo de argumentaciones, bueno. Y aquí hacemos una primera cosita, aunque ya muy brevemente, ¿sí? ¿Qué es lo que explica los efectos positivos de la acupuntura, del reiki, lo que sea, ¿verdad? La función del sistema nervioso, ¿sí? Ignora por completo la función electroquímica del sistema nervioso. Perdón, ahí faltó una O, salió un acentito en lugar de la O, ¿sí? Entonces, este, a reserva de que dentro de ocho días, Dios mediante, este, sigamos hablando sobre esto, ¿sí? Este, hoy inicio un poquito con esto, ¿sí? La función del sistema, ya lo comenté anteriormente, del sistema nervioso es precisamente interconectar a todo el cuerpo y sus funciones derivadas, no visibles directamente, como el pensamiento y algunas dimensiones de las emociones tampoco son visibles, ¿sí? Este, es impresionante ver cómo, por ejemplo, a nivel de hormonas, ¿sí? Es decir, las sustancias químicas producidas por las glándulas, que son las fábricas de hormonas, que están estratégicamente distribuidas en el cuerpo, ¿sí? Está la hipófisis, tiroides, paratiroides, el timo, las suprarrenales, las gónadas, ¿sí? Es una estructura, este, súper organizada, ¿sí? Y cómo, este, la producción de hormonas, que es muy delicada, se equilibra, ¿sí? Exactamente porque cuando se produce un tipo de hormona y ya no conviene que siga produciendo, se produce otra para detener a esta y así sucesivamente, en un equilibrio de inteligencia vital increíble, impresionante, y ver cómo hay una glándula maestra que está en la base del cerebro, que se llama hipófisis, y que está en continuo diálogo con una partecita del cerebro, que se llama hipotálamo, ¿sí? Y cómo esas, este, dos partes, es una conexión del sistema glandular con el sistema nervioso, ¿sí? Están dialogando, ¿sí? Y eso, este, gracias a toda la conexión de nervios y de sistema linfático y sistema circulatorio, ¿sí? Por el que circulan las sustancias que se llaman hormonas y el sistema nervioso por las descargas eléctricas, ¿verdad? Este, conectan todo el cuerpo como ya lo señalaba Ferguson, ¿sí? Cuando hablaba de la salud, este, holística, es impresionante este, este equilibrio, ¿sí? Mucho de esto no se ve cómo, no se sabe cómo. Por ejemplo, este, ¿cómo es que determinada glándula sabe que debe dejar de producir una hormona y otra glándula debe producir la contraria para, ¿sí? Para equilibrarse, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo es el ritmo vigilia sueño, ¿sí? Entonces, este, cuando ya va llegando la noche, ayuda un poquito la oscuridad y todo, entonces, el, el sistema nervioso y la andular dejan de producir cortisol porque empieza a producir más, este, melatonina, ¿sí? Nos dormimos, luego ya el cuerpo se recuperó y entonces empieza a producir más cortisol para anular la melatonina, ¿sí? Nos despertamos, ¿sí? Entonces, y es un equilibrio impresionante global, ¿sí? Entonces, uno dice ¿y cómo le hacen? No sabemos y, este, y eventualmente cuando veamos otras cosas como por ejemplo los más o menos tres millones de purificadores de sangre que tenemos en los dos riñones, ¿sí? Como cada purificador son como tres millones, ¿sí? Cada purificador sabe cómo sacar de la sangre los componentes y qué regresarle a la sangre para que sean nutrientes y que esté de acuerdo con los otros millones de purificadores, ¿sí? Las cosas son impresionantes. Si destazamos el cuerpo humano no vamos a encontrar cómo funciona esa inteligencia vital, ¿sí? Hay un libro de un filósofo español también especialista y maestro en ciencias que se llama Inteligencia Vital, el libro, ¿sí? Se llama Jordi Pigen o Pigen, ¿verdad? Como queramos pronunciarlo, ¿sí? Entonces, todas esas llamadas medicinas alternativas tienen muchísimo fundamento científico, ¿sí? Solo que no es de tipo biológico y químico también, pero trabaja mucho porque lo biológico y lo químico sí son observables directamente. en cambio, lo físico no. Esa es otra forma muy distinta, ¿sí? Entonces, resulta bastante ingenua el argumento por el cual se desconfirma esas prácticas. Y continuamos, la energía eléctrica no es visible directamente, solo por receptores adecuados. En términos del cuerpo físico tenemos el galvanómetro, los aparatos de electroencefalograma, electrocardiograma, más recientemente las técnicas de neuroimagen y muchas otras más, ¿sí? La literatura psicológica sobre los descubrimientos del cerebro en forma acelera datan de los años 40, 50, ¿sí? Y, bueno, entonces, este, entramos ahorita un poquito para decir, bueno, este, si la forma de razonar en la primera parte tiene cosas, errores constatables, facilísimos de constatar, no podemos pensar que en la segunda parte, cuando se va hablando de cada una de estas cosas, haya fundamentos razonables. Y, termino, este, podemos ya, este, quitar la diapositiva si se gusta. Este, termino señalando que esto que he comentado ahora no es una cuestión de discutir o no sé qué, así que no, que tú tienes razón, que no tienes razón, esa no es la forma de investigar, ¿sí? La forma de investigar es, tienen ustedes los datos que dice Pepe González, que dice Duarte, que dicen otros por allí, ¿verdad? Si yo les presento datos, no es para decir, yo aquí no sé qué, no, no, un momento, este, ya lo comentamos que aquí la autoridad es la inteligencia humana, la inteligencia de ustedes y de quien quiera, ¿verdad? Entonces, este, por aquí me detengo y no sé si hay alguna reacción, hoy me pasé más de una hora y me da mucha pena, ¿verdad? No alcanzamos a comentar algunas cositas de, de gente que hace intervenciones rarísimas, de veras, fuera de contexto y luego ya después no, se desaparece por aquí, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna reacción final a pesar de que ya nos hemos pasado un poquito en el tiempo. Imelda Moreno le dice buenas noches y Rosa Guerrero buenas noches, padre, solamente así. Buenas noches, muy bien. Tenemos un comentario aquí en sala. Y buena, buenas noches, padre y buenas noches a todos. Oye, padre, lo que pasa es que como que hay un factor común en este tipo de personas que hablan de estos temas que mal informan e incluso, como lo decían en los audios que mandó el día de hoy, de personas que incluso, pues, yo le voy a decir como de este lado, hablan mal de usted, ¿verdad? Como atacándolo sin fundamento, pero es factor común que nunca se refieren a los documentos del concilio vaticano segundo. O a lo mejor no los conocen, que es lo más seguro, o si han leído un poquito de ellos, se dan cuenta que los ponen en evidencia, ¿verdad? Porque basta con leer, pues, cualquiera de los documentos, bueno, no cualquiera, porque hay algunos que son más particulares para los obispos, para la liturgia, pero aquellos que hablan de la humanidad en general, pues, siempre están hablando de la acogida, de la apertura, del prepararse, entonces, yo creo que, pues, cuando se quisiera atacar o cuando se quisiera argumentar, pues, el documento más confiable que tenemos, además de la Biblia, pues, es el concilio, los documentos del concilio vaticano segundo. Y luego, ya hablando de manera, pues, muy concreta, yo me atrevería a decir que, que estas posturas son anticristianas, no con el, no con la idea de atacar, sino que, simple y sencillamente, cuando, después de que Jesús muere, ya no está aquí, pues, físicamente con los que estuvo, sin embargo, hay una, hay un factor común en el que las personas de ese tiempo se preguntaban por qué había esos seguidores. Y parece ser que una de las respuestas es que, que no tenían miedo. O sea, no había, no había miedo en ellos, a pesar de que al mismo San Pablo lo torturaron, lo arrastraron, no sé, pero seguía ahí hablando de, pues, del amor y de la alegría. Entonces, la alegría es un factor común del cristiano que ha perdido. Así de que si personas infunden el temor, pues, en realidad esto es anticristiano, no para atacarlos, insisto, sino para, más bien, uno de los objetivos también de Jesús, la diferencia, Jesús creo que invitaba a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, es una invitación para todos aquellos, porque seguramente lo van a oír, este, pues, a seguir en este, en este punto, Jesús, creo que son palabras de Jesús, o no temas, yo estoy contigo, ¿verdad? Y por último, en la cuestión de estos argumentos, ¿verdad? Que has puesto con mucha claridad, el término holístico, pues, creo que tiene la misma raíz de católico, ¿verdad? Catóolos. Así de que, pues, negar el, el ser holístico es, en cierta forma, pues, no sé cuándo se le empezó a llamar católicos a los católicos, ¿o quién? Pero, pero en esencia estamos relacionados con esta, con esa apertura, ¿verdad? O sea, no hay que tener miedo a abrirnos. Claro. Sí, sí, bueno, gracias por el comentario. Y yo creo que sí, poco a poco iremos recuperando lo que dice el Concilio Vaticano II, que de veras sí lo hemos ignorado muchísimo. En relación a la gente que se expresa mal de mí, sí, lo, lo conozco, lo sé, le agradezco mucho a Gisela que me lo haga, que me los haga llegar. Este, y son ocasión para interrogar a la gente. O sea, cuando alguien dice que yo dije no sé qué y se lo pregunto, a ver, dime dónde o qué documento, lo que sea, se desaparece la gente. ¿Sí? O en el peor de los casos dan unas respuestas de veras y lógicas. ya también este, he cuestionado a quien, bueno, ha dicho algo y se desaparecen tranquilamente. Este, lo comentaba en algún momento, esto, esto para mí se, se convierte en una investigación. ¿Sí? Yo les voy a comentar en algún momento este, cómo esto corrobora un descubrimiento del año 2000 o 1999 en psicología que se le conoce como el síndrome de Anning-Kruger, ¿no? Que ya los, ya se los comentaré un poquito más adelante, ¿no? Y que consiste en que, pues, suele suceder que algunas personas que conocen un poquito de algo, ¿sí? Este, ignoran muchísimo, pero lo peor es que ignoran que ignoran, ¿sí? Es decir, la ignorancia de la ignorancia es, es este, es muy, muy, muy frecuente. Lo he visto cuando, por ejemplo, me mencionan, es que va contra el magisterio de la iglesia porque usted dice no sé cuánto, digo, dime, por favor, qué documento del magisterio. No lo conocen, no saben ni siquiera qué es el magisterio de la iglesia, no saben que está documentado, que cuando uno abre el nombre del magisterio uno puede citarlo, puede, ¿sí? Sí, en efecto, eso es muy frecuente y, y, y por mucha claridad que, pues, que he dicho al principio, o sea, me parece que es sumamente claro, lo he repetido muchísimas veces, ¿sí? Yo no voy a hablar de lo que yo digo porque yo soy quien, no, soy una persona igual que todos ustedes que puedo entender como pueden entender, ustedes, puedo buscar si quiero y si no quiero no busco, ¿sí? Y, bueno, pues, nos encontramos con personas que lanzan algo, quién sabe, qué les vino, no lo pueden fundamentar y tampoco pueden decir disculpe, me equivoqué, sí, fíjese que fui a ver, tampoco existe, eso simplemente se desaparece, ¿verdad? Y es lo que comentaba también con respecto a estos dos personajes, ¿no? Este, Pepe González y Jaime Duarte, ¿no? El hecho de decir, este, aquí están los argumentos, no es cuestión de discutirle a un tipo, por ejemplo, ¿por qué está diciendo lo que está diciendo? Porque aquí están los datos, ve a verlos, o sea, no es así el asunto, el asunto es, aquí están los datos, aquí están los dos objetivos, compruébalos, o sea, este, dime, ¿sí? Y por eso yo se los presento e incluso por esta razón textos literales, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando Jaime Duarte dice que tiene el libro de Ferguson y que Ferguson dice lo que dice allí, y digo, espérame, o sea, si vas a ver el sí, que el padre Berlán dice, oye, bueno, tengo el libro, ¿sí? Y bueno, cosas por el estilo. Muchas gracias, ¿eh? Este, por la intervención. No sé, Gisela, si hay algo más. Gerecita tiene la mano levantada, padre. Ah, sí, adelante. Sí, padre, buenas noches, muchas gracias por su plática y que sí, cada vez nos documenta más. Yo soy muy sencilla en lo que voy a decir. Como sabe, estudio homeopatía y en una escuela seria. Aquí reconocemos que el padre de la homeopatía es Hahnemann, era un químico el cual desarrolló sus medicamentos a través de la farmacopea y los de materias de todos, de los diferentes reinos y lo que hizo fue dinamizar los medicamentos donde si se hace pruebas no existe materia más que alcohol. Pero al dinamizarlo hay energía que no se puede ver. Entonces, ¿qué sucede con la homeopatía? De hecho, el término que utilizan similibis, simalibus, curantur, que quiere decir que lo similar cura a la enfermedad similar. y lo único que hace es estimular el autocurarse porque nuestro cuerpo fue hecho tan perfecto que Dios nos dio la capacidad de autocurarnos. Pero, lamentablemente, ya por diferentes causas, ya sea psicológicas, incluso espirituales, me refiero en cuanto a nuestra forma de ser, tal vez entrando el egoísmo, el orgullo, o sea, todo ese tipo de cosas se manifiestan después en la psicología, en el psique y después viene a manifestarse en nuestro cuerpo. Entonces, por eso muchas veces ya nuestro cuerpo ya no tiene la capacidad de autocurarse, ¿sí? Y la homeopatía lo que hace es estimular la autocuración y todo ha sido en base a ir conociendo cada uno de los medicamentos, qué es lo que hace cada uno, pero en una experimentación pura, que así se llama. Entonces, pues bueno, no voy a dar toda una clase ni mucho menos, pero igualmente, o sea, aquí esta energía no se puede ver. Creo que decían que con alguna fotografía de una cámara, no recuerdo el nombre para no decir cosas erróneas, que se podía poner, por ejemplo, la fotografía de un chocho, lo que es la pastilla y ya impregnada el medicamento, se quitaba y aún permanecía ahí la energía, ¿sí? Aunque habían quitado ya la pastilla con el medicamento. No recuerdo el nombre de la cámara esa, pero sí decían que sí se podía ver la energía con esa cámara, o sea, no recuerdo. Entonces, pues es cierto, lamentablemente han desmeritado a la homeopatía, pero por no usarla como se debe de ser, con conocimientos, que uno estudia el organón, estudia la filosofía, enfermedades crónicas, o sea, son varias cosas que tienen que ver y no nada más usar un péndulo para ver qué le doy a este paciente o este, por ejemplo, te ponen todos los medicamentos y tú escoge al azar, espérate, puedes dar dos medicamentos que son contrarios y además yo soy más de tendencia unicista, que significa y cosas crónicas cuando mucho dos, pero no, lamentablemente ahí es que ayudan o que ya meten con otras cosas que no van, ¿sí? Entonces, pues ahí empieza pues todo lo que empiezan a tachar o decir no lo uses y pues no. Sí, muy bien, muy bien, Teresita. Sí, se cortó un poquito en algún momentito, pero creo que se entendió prácticamente todo, ¿sí? Y en efecto, es una de las cosas que luego también veremos un poquito más adelante. Hay médicos alópatas que son también homeópatas, pero también hay médicos alópatas que se ríen de los homeópatas porque no ven nada, ¿sí? Y volvemos otra vez a lo mismo. O sea, el hecho de decir pues si ignoran que es energía, ¿sí? Pues claro que se van a reír, pero porque ignoran, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosita que iba a comentar, en la plática, en la conferencia de Pepe González, llega a decir que la homeopatía es el veneno de Satanás, ¿sí? Una persona homeópata o una persona que conoce ciencia se ríe. Esto, y yo aprovecho para decirlo, y esto lo dice señalando una investigación de un padre de la India, padre Ayacal, o algo así sea apellida, ¿sí? Este, que pues yo creo que de homeopatía no sabe nada, aunque es un carismático. Entonces, este, es un poco lo que comentábamos. O sea, este, yo conozco a los sacerdotes así que hacen misas de sanación y todo, yo los conozco desde dentro, algunos de ellos, ¿verdad? Más o menos cómo son y todo el asunto. Y es la manera como mucha gente enajena su mente, o sea, idealiza a una persona y todo lo que diga esa persona, ¿sí? Este, ignoro qué investigación haya hecho y no sé cuántas cosas más. Pero lo que yo digo es, una persona que haya estudiado seriamente homeopatía se ríe. O sea, y una persona que diga lo que dice Pepe González ignora cómo se preparó un medicamento en homeopatía, ¿sí? Entonces, y también porque tiene efectos y cosas por el estilo. Y todo esto tiene que ver con que ya hay palabras que a la gente, que la gente le tiene miedo y son palabras inofensivas. Una palabra que la gente es la palabra energía, ¿sí? Sabiendo que la energía la tenemos por todos lados, ¿sí? Desde el cuerpo mismo, ¿sí? La energía vital, la energía electroquímica, etcétera, la energía solar, ¿sí? Es decir, estamos llenos de energías. Bueno, pues la palabra energía ya mucha gente le tiene miedo, ¿sí? Las energías y no sé cuántas cosas, ¿sí? Y la palabra acuario, por ejemplo, ¿sí? Y cosas por el estilo. Entonces, vamos a ir, pues, viendo, conforme vaya pasando el tiempo, estas cositas y vamos a ver a qué se refieren concretamente, ¿verdad? Muy bien. Pues, nos hemos pasado bastante y, pues, yo por mí, hoy concluimos y, claro, Dios mediante el próximo sábado continuamos. ya directamente nos vamos a lo que se dice sobre ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el enneagrama y otro tipo de cosas. Y decir, bueno, vamos a ver de dónde sacan las interpretaciones, ¿verdad? Como ya comenté, desde cosas muy, muy elementales. O sea, hay algunas que son un poquito más, requieren más especialización, como cuando habla de Aldous Huxley o de Gregory Bateson, ¿no? Que los pone, dice que los distribuidores de LSD, yo digo, ¿eso de dónde los sacó? Sí, lo debe haber sacado de esos periodistas españoles, no sé, sí, pero, bueno, increíble, pero bueno, ya tendremos oportunidad de evidenciar, ¿verdad? Entonces, Dios mediante en ocho días continuamos y, bueno, habrá, seguirá saliendo gente que fuera de contexto, a lo mejor ve un cachito y dispara un juicio, ¿verdad? Un par de juicios, bueno, sin fundamento le seguiremos preguntando, dime en qué momento yo dije esto, ¿verdad? Como la última intervención, ¿no? Que la palabra de Dios es de todos los tiempos, que no sé qué digo y quien ha dicho lo contrario, ¿sí? Y que tengo la ideología del nuevo orden mundial, ¿cuándo he hablado del nuevo orden mundial? ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pues ni modo, estaremos a la deriva de personas que, ah, luego que dice que yo soy el que confunda a la gente, bueno, personas súper confundidas, que no sé con qué confundió el nuevo orden mundial, ¿verdad? Y no sé qué confundió de lo que haya dicho la palabra de Dios y, bueno, seguiremos recibiendo eso. Lo que nos decías tú, ¿verdad? El papá de Melisa, porque no está el nombre de Melisa por ahí, ¿sí? Benjamín. ¿Perdón? Benjamín. Benjamín, lo que nos decías Benjamín, ¿sí? O sea, las personas que hablan entre comillas mal de mí, que además no pasa nada, ¿verdad? Pues que sigan hablando, es un buen material para seguir entendiendo muchas cosas de la psicología humana, ¿sí? Se debe a esto, seguirán surgiendo, pero como ya lo comentaba en la plática que se tituló la inmunidad del creyente, ¿sí? Si nosotros conocemos las cosas, así nos digan lo que quieran quienes no las conocen, no nos pasa nada, ¿por qué? Pues porque conocemos, ¿verdad? Y eso es lo que nos interesa, este, ir conociendo las cosas. Bueno, pues ahora sí, ya son casi las 10, este, nos detenemos por aquí, les agradezco muchísimo su atención, ¿verdad? No sé si hay todavía alguna cosa, ¿verdad? No, todavía, nada más los esperamos la semana, que entra si Dios quiere, y los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, ahí tenemos todas nuestras pláticas, las pláticas del padre, también nuestra página de Facebook, y pues nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Muchísimas gracias, padre, muchas gracias a todos, que pasen. Gracias. Buenas noches, buenas noches, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.